La búsqueda de un 9 de garantías ha llevado a Atlético de Madrid y Tottenham a ir por el mismo jugador, un delantero que promete goles y que finaliza contrato el próximo mes de junio. Pero la idea de ambas entidades es la de ficharlo ya, pues tanto colchoneros como Spurs necesitan el gol como el comer, más los británicos tras la lesión de gravedad de su referencia Harry Kane. Un anotador llamado Edinson Cavani a quien el PSG le niega la salida hasta que no finalice la temporada. Los parisinos priorizan no recibir dinero por su delantero en junio antes que venderlo ahora por un módico precio, pues de esta forma reforzarían a dos posibles rivales en la Champions League. Pero el Atlético de Madrid no está dispuesto a dejar pasar la ocasión y su consejero delegado Miguel Ángel Gilmarín se ha desplazado a París para reunirse con Nasser Al-Kelayf y el propietario del Paris Saint-Germain. Mourinho ha dado luz verde al fichaje según indica el medio de Independiente, pero el cuadro parisino sigue en sus 13 de no dejar marchar a su máximo goleador histórico.